Se de la partida de la quinta del programa, busca la punta Double Way, por fuera lo hace María Nicole, cerca la Madalena en el grupo Lady Nancy, cerca Catica, también la de otro mundo y cuatro piedras, más atrás ha quedado Devonia, recorrido los primeros 300 metros Double Way marcha en la delantera, de inmediato Catica pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado María Nicole, en el cuarto lugar cuatro piedras, en el quinto puesto la Madalena, luego viene ubicándose cerca Lady Nancy, están en los últimos 600, Catica por fuera y Double Way por dentro, han quedado prácticamente en línea, faltando 600 para la meta, Catica por fuera con ligera ventaja, en el segundo lugar Double Way, en el tercer puesto ha quedado por dentro Lady Nancy, en el cuarto lugar mejorando por fuera la de otro mundo, de esta forma van ingresando a la recta final, Double Way marcha en la delantera, en el segundo lugar Catica, en el tercer puesto lo hace Lady Nancy, cuarta la de otro mundo, faltando 250 para la meta, Double Way en la punta, segunda Catica por fuera, por el medio, tercera Lady Nancy, faltando 200 para la meta, Double Way es la que marcha en la delantera y se acerca Lady Nancy, último 100, sigue avanzando Lady Nancy para igualar y dominar, Lady Nancy por el medio con ligera ventaja, llega a la meta, segunda Double Way, el tercer puesto en línea, la Madalena junto con la de otro mundo, encima remata Sanding Invitation, gana la quinta carrera del programa, el número 4 Lady Nancy, con Benjamín Cachapadilla.